Hola que tal amigos, soy Elton Rey y estaremos este 25 de junio con toda mi banda en tu amal meta El ganadero Disco Bar 2, haciendo tributo a los líderes del orden y a la música regional mexicana ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! Hola que tal amigos, soy Elton Rey y estaremos este 25 de junio con toda mi banda en tu amal meta El ganadero Disco Bar 2, haciendo tributo a los líderes del orden y a la música regional mexicana ¡Allá nos vemos! Hola que tal amigos, soy Elton Rey y estaremos este 25 de junio con toda mi banda en tu amal meta El ganadero Disco Bar 2, haciendo tributo a los líderes del orden y a la música regional mexicana ¡Allá nos vemos! Hola que tal amigos, soy Elton Rey y estaremos este 25 de junio con toda mi banda en tu amal meta El ganadero Disco Bar 2, haciendo tributo a los líderes del orden y a la música regional mexicana ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! Hola que tal amigos, soy Elton Reyes, estaremos este 25 de junio, con toda mi banda, el Cuamar Elton Reyes, estaremos este 25 de junio, con toda mi banda, el Ganadero Disco Bartos, haciendo tributo a los líderes del norte, y a la música regional mexicana, allá nos vemos. Hola que tal amigos, soy Elton Reyes, estaremos este 25 de junio, con toda mi banda, el Cuamar Meta, el Ganadero Disco Bartos, haciendo tributo a los líderes del norte, y a la música regional mexicana, allá nos vemos. ¡Gracias!